Ellas son las castillos. Yo tuve que ayudar a mi familia y pues no pude ir a la escuela. Igual. Y de joven te tuve a ti y tu hermana y dos trabajos. Mamá, ahora que ya me estoy graduando de Dallas College, creo que ya puedo hacerme cargo de los tamales. ¿Escuchó esto, mamá? No, chiquilla se quiere hacer cargo de los tamales. Qué bueno que estás yendo a la escuela porque todavía te falta un montón por aprender. Abuela. No te preocupes, Ceci. Dentro de poco vas a estar preparando una nueva carrera. Dallas College. Si quieres aprender algo más, oprime el botón. Algo más que hacer tamales. Ándale. Oprímele. ¡Suscríbete! 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 Gracias.